¿Quién ha tomado decisiones importantes en su vida a nivel personal, a nivel profesional? ¿Quién no ha vivido experiencias positivas y quizá no tan positivas en la vida? Estoy seguro que todos sabemos que de las experiencias no tan positivas como de las decisiones no tan positivas que se toman es cuando hacemos un crecimiento personal más fuerte. Y también sabemos otra cosa, que a veces no sabemos nuestras posibilidades hasta que no te ponen un reto delante. De esto va hoy el cine de conciencia, que hoy día 29 de septiembre del 2022 hacemos aquí en los Cinemas Girona de Barcelona. Recuerdo hace tres años cuando realizamos el reto Pelayo Vida donde cinco mujeres, cinco chicas, que habían tenido cáncer de mama, una de ellas hoy estará con nosotros, Noé Galán, las guerreras se llamaban entre ellas, tuvieron que hacer un reto de subir en bicicleta a los Anapurnas casi a 4.500 metros de altitud. Al salir, al salir, recuerdo que todos salimos flipados, flipados porque habíamos visto un reto que poca gente puede conseguir y a más a más después de un cáncer de mama. Valgamdeu, lo importante que es la salud. La salud es lo más importante que tenemos en nuestras vidas y a veces no le damos la importancia que tiene. A muchos nos pasa, tenemos una mente, este, esto, que es el puto punto que nos lleva por caminos que no son reales y a veces hacen que veamos cosas que la verdad no existen. Así que hoy vamos a ver un documental muy especial que, como diría Johan Cruyff, gallina de piel. Bueno, de hecho, mira, solo como lo he visto ya, se me pone la piel de gallina. En el cual seis mujeres, cinco españolas y una mexicana, también con cáncer de mama que habían superado, se fueron a un país precioso como es Bolivia. Y allí, nuestro compañero Enrique, nuestro director de Tarana Trekking, que acompañó al grupo junto con todo un equipo, se adentraron en bicicleta por un sitio precioso que es el Salar de Oyuni y después, en uno de los parques nacionales más bonitos que hay en Bolivia, y tuvieron que subir dos montañas. Como sabéis, siempre en los cines de conciencia hacemos una taquilla inversa y siempre intentamos que la ONG a la cual apoyamos, y apoyamos entre todos, entre todas las personas que asistís a este evento, tenga relación con el documental que estamos haciendo. Entonces, hoy concretamente, estaremos con Cambi. Cambi es una ONG, Cambi, cáncer y vida, en la cual Rosa y Cándido, Rosa hoy no puede estar con nosotros porque está enferma, pero Cándido sí que estará y nos explicará qué es lo que están haciendo en esta ONG. Y ellos tienen un objetivo, es que si por A o por B o por C, porque las cosas vienen porque vienen y la vida nos lo pone delante, hay personas que tienen que vivir con un cáncer, que aprovechen esta oportunidad para crecer personalmente. Nada más, simplemente deciros muchas gracias, como siempre, porque llenar otra vez 225 personas que llenamos la sala no es nada fácil en un día laborable. Y pensemos una cosa, vivamos para sentirnos vivos. Este es un lema que yo personalmente me he puesto y que con muchos compañeros estamos hablando. Solo tenemos una vida y la vida la tenemos que vivir y sobre todo con salud. Gracias de todo corazón por estar hoy con nosotros y disfrutarlo. Como siempre que hacemos un cine de conciencia, la gente viene invitadísima, pero puede colaborar con una ONG a la cual vinculamos la entrada. Esta ocasión es para Cambi, Cáncer y Vida. Y su presidente es Cándido. Oye, primero, me mola mucho el nombre, porque siempre se relaciona cáncer más con la muerte que con la vida. Y nosotros consideramos que el cáncer es un mensajero, no es el mensaje. Tienes que ver quién está diciendo el cáncer sobre tu vida para que hagas ese cambio de conciencia, un cambio de método de vivir, un cambio de hábitos, incluso un cambio de compañías. Esa es la clave de que está diciendo algo de tu vida, no solo muerte. De hecho, la película de hoy y que la gente que venga al cine va a poder ver, vemos un reto complicadísimo que han hecho superviércitos de cáncer. Pero cuéntame un poco en vuestra ONG, brevemente, que este te cumple, ¿verdad? Sí, ayer hicimos 17 años. Durante estos 17 años, ¿qué ha aportado? ¿Para qué sirve Cambi? Cambi sirve para aportar experiencia. Creo que a todos nos ha pasado que vas a un sitio que no conoces, no sabes qué hacer. Pues Cambi ya... Hay alguien ahí que te dice, mira, haz esto, esto y esto. No hay reglas fijas, pero como mínimo, de estado anímico, te puede indicar, mete por aquí, mete por allí, no te obsesiones con esto, no te obsesiones con la comida. Es experiencia. Y la experiencia... Tanto para enfermos como para familias. Y para familiares, sí. A veces el familiar está peor, incluso, que la gente que venga hoy va a colaborar, va a dejar su dinero y va a ir a Cambi. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Bueno, hacer que todo esto siga en marcha, porque todo esto que está en dinero, alquiler, desimpuesto, ya sabes cómo va esto. Y también tenemos un bozón de ayuda, que la gente quiere alquilar un piso, quiere hacer una mudanza, no puede tal, un taxi, todo eso hace falta. Bueno, dinero hace falta para todo, no pasa nada. Para eso está. El tema es que para eso estamos, para que haya un teléfono, ahí también, para que cuando alguien venga, oye, me han desafiado, me han dado cuatro meses de vida, ¿qué puedo hacer? Vente. Y vamos a ver qué hacemos. Para que haya alguien ahí que somos todos voluntarios, hace falta eso. Pues ahora estamos con Noe Dalán, que hace unos añitos viniste aquí a hablarnos del reto que habías hecho en el Anapurna, el reto Pelayo, y ahora vienes como autora de libros. ¡Ya, una cosa! Oye, vamos. Primero, hoy vamos a ver otro reto, el de Bolivia, pero cuéntanos, ¿qué recuerdas tú del que hiciste? Uy, eh... ¿Te sigue cansando pensar en él? ¿Te siguen doliendo las piernas, o ya no? Hombre, ya no tanto, pero, bueno, fue un reto muy duro que nos llevó al extremo, físicamente y mentalmente, pero tengo muy buen recuerdo. De hecho, parte de la idea del libro surgió allí, en Nepal. ¿Sí? ¿Ya estabas, tomaste nota, o dijiste a la vuelta? ¿Qué es este libro? A muerte con mi vida. Bueno, pues a muerte con mi vida, cuento mi historia, mi experiencia con el cáncer, y también cuento mi participación en el reto de la llovida. Y sí que es cierto que allí, pues durante las largas jornadas de bicicleta, bueno, pues estábamos muchos momentos en soledad completamente, y aquí sí que se me pasó por la cabeza que, bueno, que mi historia quizá, pues, ¿por qué no? Escribir un libro y con la intención, sobre todo, pues, de poder ayudar a otras personas que estuvieran pasando por la misma situación. Eso, cuéntanos, ¿para quién es este libro? ¿Para familiares, para personas que tengan la enfermedad, para cualquiera? ¿A quién se lo regalarías? Yo creo que para cualquier persona, porque al final, bueno, hablo de cáncer, pero, bueno, también hablo de superación y luego también la parte del reto de la llovida, ¿no? Que creo que al final, pues, pues, enriquece, ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pues, tiene esa experiencia tan increíble como vivimos nosotras. Y quiero decir, sobre todo, que el libro es solidario. Hay una parte, y estoy, bueno, desde que tuve cáncer, muy involucrada, ¿no? Con el tema de la investigación, porque creo que al final es lo que salva vidas. Y entonces, en parte de los beneficios van a ir destinados al Hospital CIN de Barcelona a un tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer de la cabeza. Oye, pues, Noe, nos vemos dentro, esta vez para viajar a Bolivia de una manera más descansada que como viajaste tú a la noche. Genial. Gracias. Gracias. Estas charlas del Cine de Conciencia siempre son muy chulas porque descubres a gente interesante, pero hay veces en que son especiales porque no los descubres, sino que los reencuentras. A él, que es Enrique González, director de Taraná Trekking. Muchos lo conoceréis si habéis ido a pasear por ahí con el mundo, con nosotros, pero esta vez te estás metido también en esto del reto Pelayo. Cuéntanos la peli que vamos a ver qué has hecho tú en este follón. Bueno, pues, nosotros nos encargamos de la producción del reto Pelayo desde hace unos años. Entonces, bueno, pues, nuestro trabajo, nuestra aportación consiste en diseñar el itinerario junto a los amigos de Trex, ir, visualizarlo, inventarlo y después ejecutarlo ya con las mujeres que son las protagonistas realmente del reto. En la peli que vemos hoy os fuisteis a Bolivia, ahora estáis preparando Jordania. Cuéntame, ¿cómo seleccionáis? Estas son supervivientes de cáncer, todas ellas? Correcto. A ver, la selección se hace Trex Exploring, que es la agencia que se dedica y que soporta el reto ya desde hace muchos años y ellos hacen una convocatoria pública en redes sociales a través de su web y se reciben cientos y cientos de currículums y a partir de ahí se hace una primera selección y después hay una segunda criba, digamos, que es física, que es ya cuando se convoca a las seleccionadas y vamos a algún lugar a hacer unas pruebas similares de alguna manera a las que haremos en su momento cuando vamos a realmente hacer el reto pelayo. O sea, pero tú eres un tío entrenado y que está en forma y haces paseos bestias y estas cosas, pero ¿todas ellas de dónde vienen? ¿Están acostumbradas? ¿Hay un periodo de entrenamiento? ¿Cómo te lo montas? A ver, ellas vienen sobre todo de... ¿De pasarlo mal? Vienen de pasarlo muy mal y eso muchas de ellas pues que tienen una fuerza interior que se percibe cuando estás viajando con ellas. Entonces, claro, desde luego tienen que entrenar pero lo que sí te digo es que la mayoría de las veces por muy fuertes que estén, por muy fuertes que vengan, van a sufrir porque hay secciones del reto que son físicamente duras y luego, bueno, pues también psicológicamente también es duro. Durante los meses previos a la salida pues ellas tienen pauta de un entrenamiento y lo van respetando, tienen que ir teniendo unos objetivos y se las van monitorizando, digamos. Oye, cuéntame en este reto en iros a Bolivia y hacer esta barbaridad. ¿Algún momento que dijeras hostia? Pues bueno, vamos a esperar a ver el documental y ya verás cómo todos vamos a decir hostia. ¿Sí? Hay unos para todo. Es duro. o sea, yo físicamente yo creo que este reto estaba realmente en el límite de lo razonable teniendo en cuenta que muchas de las mujeres que van tienen una forma física de base buena, pero no son alpinistas, el frío es extremo, teniendo en cuenta que todo el documental que vais a ver está rodado siempre por encima de los 500 metros y la mayor parte del tiempo por encima de los 4.000. Eso claro es difícil percibirlo en la pantalla pero quien ha estado a esa altura sabe que cuesta vivir a esa altura. Entonces, bueno, hostia, unas tantas veces. nos volvemos a encontrar en un cine de conciencia organizado por Taraná, Viajes con Sentido y Eventos con Alma y como siempre en los cines Girona de Barcelona. Con aquel orgullo que da volver a la normalidad y agradecer cosas de toda la vida como ir sin mascarilla o poderte abrazar con los amigos y hablar de viajes. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta peli? Un viaje que como todos los que podemos hacer en este mundo post-pandemia es especial. En este caso acompañaremos a 6 mujeres supervivientes de cáncer que hicieron una barbaridad. Salar de Uyuni en Bolivia en Mountain Bike y después subir a la cumbre más alta de Bolivia acompañados de Enrique González que es el director de Taraná Trek y todo esto dentro del reto Pelayo. ¿Nos acompañas? Que le quiero decir a todas las mujeres que están pasando ahora por un cáncer que no tengan miedo que luchen que disfruten de la vida el cáncer no nos puede quitar los sueños ni las ilusiones hay que seguir seguir hacia adelante. Estoy deseando meterme ya en faena para ver cómo responden las piernas cómo responden la cabeza en fin es un reto importante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que más miedo me da sin lugar a dudas es no conseguirlo porque en mi mochila particular llevo muchísima gente conmigo. El momento de entrar a Salar de Uyuni ha sido como ¡guau! ¡Qué inmensidad! O sea, qué inmensidad de... estoy aquí o sea, no me lo puedo creer. o de verdad no puedo describir tanta belleza todo es una plancha gigantesca blanca, blanca, blanca. Cuando he visto el nevado Sahama he sentido muchas ganas de subir pero también un respeto absoluto. Cada paso queda cuesta pero cada paso también es una victoria es un logro. No sabes si vas a conseguirlo si vas a superar la enfermedad pero bueno decides ir paso a paso y ver día a día. Es maravilloso poder estar aquí y poder hacer mandar ilusión mandar esperanza mandar fuerza y a todas esas personas que están en una cama porque su tratamiento es duro y te están viendo y dices ¡ole! ¡Suscríbete al canal! 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 Tirar endavant sense prejudicis sense preguntar qui és l'altre sinó d'ajudar-nos de fer el cim agafats i això per mi és com el gran valor que té tots aquests reptes i he vist aquestes dones meravelloses amb aquest missatge tan bestial i a més a més el que deien una cosa molt maca que és hem de lluitar per totes i les que encara que també ja han posat força s'han quedat en el camí i m'ha afortat molt emotiu la veritat perquè veure totes aquestes dones que han passat un càncer i que són capaces de fer tot això ensenya molt i emociona una lección de fortaleza i de esperanza a la ve muy bonito hay que verlo a la ve